Muy buenas tardes, ¿qué tal queridos amigos? Soy Dioscord, bienvenidos a un nuevo vídeo. Seguimos en la Open Expo Europe 2019 y seguimos en el stand de Slimbo. En este caso traemos un nuevo juguete. El Prox o el Pro X, ¿de acuerdo? El nuevo portátil de desarrollo, trabajo, tope de gama de la compañía. Portátil que se ha presentado ayer por debajo de los 1000€, su modelo básico, con 8 GB de RAM y 256 GB de memoria M.2. Ventajas del portátil, un maravilloso panel de 14 pulgadas casi markless, es decir, el marco es enano, es enano, es la mina de un boli, para poner un ejemplo, ¿de acuerdo? Con la construcción en este caso, vamos a reconocerlo, de plástico, pero... Vale, 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 aquí la he cagado, ¿vale? Lo reconozco, esto es un error mío. En un principio, en el evento, los chicos de Slimbo que estaban muy hasta arriba y no había entrado a ver las características técnicas del dispositivo y posiblemente me aventuré. Me acuerdo, el dispositivo no es de plástico. Me dio la primera sensación de feedback porque el dispositivo tenía la misma temperatura corporal que el cuerpo humano, con lo cual cuando lo tocas ni está frío ni está caliente. Da la sensación de ser un aislante. Y como digo, el peso es brutalmente ligero. Asusta de lo ligero que es. Con lo cual, lo primero que me dio a entender es que era plástico. Muy buena calidad porque no crujía en ningún sentido, es decir, estaba muy bien acabado, pero la cae. El problema está es que hacía un calor enorme en Madrid, el ordenador llevaba todo el día en funcionamiento, con benchmark, gente configurando, añadiendo, quitando cosas, con lo cual estaba muy tibio. De acuerdo, estaba esa temperatura que ni está caliente ni está frío, con lo cual me dio esa sensación de ser plástico, pero no. Es aluminio. Sé que tiene dos componentes, dos pequeñas aletas en la parte trasera, os pondré un pequeño clip que he podido rescatar de otras pruebas, que son las piezas de plástico que tiene, que es donde están apoyadas las antenas Wi-Fi. De esta manera, al estar desconectadas de la carcasa de magnesio y aluminio, de acuerdo, que es una carcasa de aleación, curiosamente creo que mucho más magnesio que aluminio, lo único es que el magnesio, pues bueno, es con el que están hechas las cámaras de fotos profesionales, su material muy duro, muy a prueba de hostias, mucho más resistente que el aluminio y bastante ligero, incluso bastante más ligero. Lo único que tiene el magnesio es que tiene un acabado estético bastante feo. La alineación con aluminio le da ese puntito pro que tiene el dispositivo, así que lo primero, siento mucho el error. Me he equivocado, corrijo, de acuerdo, y seguimos con el vídeo. Con respecto al dispositivo, tenemos aparte de cámara, está más o menos decente. Vamos a abrir el chisi. Hola, estás viendo la cámara. Pero como digo, a nivel de grabarse uno mismo para videoconferencias, bastante más decente que muchos portátiles por encima de su precio. Incluye, en la parte de arriba de la cámara, sensor biométrico. Es decir, que tiene sistemas de reconocimiento facial como los iPhone, inyectando una matriz de puntos de esta manera, reconoce no solamente los patrones de la cara, sino que también reconoce el volumen de la cara. De acuerdo, con lo cual no es tan fácilmente falseable como una fotografía, como el reconocimiento, únicamente utilizando la cámara. Además, tenemos dos micrófonos estéreos frontales en una buena posición, muy cómodos para videoconferencia. Como digo, para businessman este portátil es la leche, 11 horas de autonomía. Y es el primer portátil de la compañía Slimbook dentro de la gama Pro que incluye tarjeta gráfica NVIDIA. Una NX250, vale, no es la panacea, pero es una tarjeta gráfica bastante más decente que la tarjeta gráfica integrada con el procesador Intel y que además, sobre todo, lo que está ofreciendo es compatibilidad con drivers de NVIDIA, CUDA, etc. A nivel de conexiones, podemos echarle una pega al menos el lector de tarjetas, pero por todo lo demás está muy bien, muy parecido a otros dispositivos de la marca. Conexión de seguridad Cognac, toma Ethernet 10-100.000, dos puertos USB, uno 2.0, otro 3.0 y conexión TRRS para auriculares con micrófono integrado en un solo conector. Muy bien. Conexión USB 3.0, HDMI, la conexión para el transformador i3.1, es decir, conexión tipo C. Como digo, el dispositivo es tremendamente ligero, un kilo con uno, es, digo, es sorprendente lo poco que pesa y con 11 horas de autonomía, yo solamente le falta que se pueda girar la pantalla y que lo pueda utilizar de tablet todo el día, porque el dispositivo es bastante más que interesante. A nivel la parte trasera de disipación, está muy bien, tiene unas entradas de aire muy generosas y su salida de ventilación, bueno, además ventilación de cobre, aunque está cubierta con una pequeña malla metálica, es bastante interesante, con lo cual en sí el ordenador es casi totalmente silencioso. Tenemos un diseño, más o menos, manteniendo la línea de la marca, como digo, el marco es precioso, sobre todo las zonas laterales, me encanta que sea tan pequeño. Quería hacer una cosa de los opuestos de la cámara a ver hasta qué resolución pueda llegar. 640x480, ¿vale? 640x480, un VGA, bueno, un super VGA sencillito, es que claro, llamarlo super a día de hoy esta resolución, pero bueno, la tecnología. Pero, por ejemplo, a nivel de procesos, mola mucho. Un portátil octa-core está muy, 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 muy bien. De acuerdo, en este caso tenemos el i7-7850SU, ¿de acuerdo? Con 8 núcleos a 1,8 GHz. Con la tarjeta gráfica GeForce 250. Es muy cuco, es que como digo, lo que es a nivel de potencia, prestaciones ciertas, es que no he podido escuchar cómo suena, ¿de acuerdo? A nivel de volumen, porque evidentemente aquí hay muchísimo ruido, incluso aunque estoy con un micrófono a lavalier es increíblemente incómodo de escucharme. Pero como digo, mola mucho, está muy chulo. Es decir, sobre todo lo que más me ha gustado es el panel. El color es muy bueno, el ángulo de visión es... es excelente. Es decir, quitando este reflejo de aquí, ¡Hola, mi mano! ¿De acuerdo? Lo que es, fijaros en el color, que no se distorsiona nada. Muy, muy, muy interesante. El dispositivo, muy cuco, muy pequeño. Yo posiblemente esta pegatina la arrancaría fácilmente, pero digo, en sí, mola mucho. Vale, brillo a tope. Dejamos brillos. Bueno, espero que se pueda apreciar, pero tenemos teclado, mantenemos el teclado retroiluminado, ¿de acuerdo? Se puede apreciar un poco ahí las luces, cosa que tal cual es casi imposible aprovecharlo. Funciones de modo turbo, que permite poner el procesador a máximo rendimiento, evidentemente soplando batería y con un brillo de pantalla, como digo, pese a que tenemos ahora muchísima luz con el brillo al máximo, no hay ningún tipo de problema en poder ver tranquilamente la terminal con colores oscuros, con un altísimo contraste. Se ve muy bien. Sinceramente, el panel un gran avance. Aquí tenemos los perfiles de energía, máxima energía, equilibrado, máximo rendimiento. Vamos a... a bajarle el perfil. Bueno, me pide el usuario de administrador, no lo soy, así que... ¡No es mi ordenador! Todavía no es mi ordenador. Será mi ordenador. Para gente que se dedica al trabajo de desarrollo, oficina, con movilidad, es una cucada. Estamos hablando que el modelo base está por mil pavos. Dentro de dos meses recibirán la stock pre-cómprala o ahora o te pego.